Sí, nosotros desde el día lunes estamos trabajando con la Liga de Fútbol Local, el Comité de Seguridad y la seccional segunda. El día miércoles nosotros tuvimos una reunión con la Liga, terminamos de definir algunas cuestiones que tenían que ver con el club Jorge Ñuberi respecto al operativo que íbamos a armar en el lugar. Ayer tuvimos una reunión en función de esas circunstancias con los efectivos de la seccional segunda, con los grupos especiales y con los comisarios que van a estar a cargo de los diferentes sectores. Se va a trabajar en una zona cero que es la cancha, va a haber cinco mangas de requisa, es decir, hemos quintuplicado el ingreso de la hinchada para hacerlo lo más rápido posible y después a lo largo de cinco o seis cuadras se han proyectado algunos cortes inteligentes para evitar la posibilidad de que algún hincha visitante pueda ir hasta el lugar y generar algún tipo de situación violenta. ¿Cuántos efectivos van a estar trabajando en este operativo? Nosotros convencionales vamos a afectar 90 efectivos a la zona cero que le llamamos y después unos 50 efectivos que son de grupos especiales y para el resto de la jurisdicción de seccional segunda proyectamos trabajar con 50 efectivos más que van a cuidar los comercios y los vecinos de la zona. Es un desafío, ¿no? Al hacerlo de noche. Sí, nosotros hace dos semanas ya veníamos charlándolo con la gente del club Jorge Ñubri, con el jefe de la comisaría segunda y en función de algunos variables que analizamos de cómo se venía comportando la hinchada de Jorge Ñubri y cómo serían las variables del operativo, decidimos afrontar este operativo y, bueno, darle un espectáculo más a la comunidad y trabajar con la liga para que salga en buenos términos. ¿Cuál es el operativo? El operativo arranca a las 18, vamos a empezar con los cortes de las calles, vamos a tratar de no molestar a los vecinos, sí controlar algunos sectores y después ya, después de las 17, sí trabajar en la cancha para el ingreso, la contención de la gente en el interior de la cancha y después el egreso de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!